Bien, nos encontramos en el registro civil de la ciudad de Cutralcó con la Oficial Público Claudia Sosa. Bueno, una situación que vivieron hoy temprano por la mañana, pero más que nada hace un reclamo que ya lo habían realizado hace varios meses atrás. Sí, la situación surge con el tema del calor intenso que está haciendo. La gente tiene que esperar afuera. Hoy hubo una o dos personas que se descompusieron por el calor, el sol. Y no lo podemos hacer pasar por el tema del protocolo. No tenemos ni árboles ni siquiera un torno para que la gente espere. Es complicado, ¿no? Primero al principio porque, bueno, por el protocolo tenían que estar afuera. Pero bueno, ya empezaron los días de calor y complica muchísimo. ¿Hubieron personas hoy temprano por la mañana que estuvieron descompuestas? Sí, hubo dos personas que se descompusieron afuera por el calor. Y sí, ahora el tema es el calor, en invierno es el frío y la pandemia nos trajo esto también. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo a pedido del ciudadano, me pidieron el libro de actas, se expresaron en el libro de actas y están firmando, solicitando una solución a quien corresponda para que nos hagan un toldito, un techo, lo que fuere, para que ellos puedan esperar. Nosotros el primero de noviembre entregamos una nota en mano al señor intendente, solicitando eso mismo, desde registro civil, lo habíamos pedido ya. Y no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Bien, en este caso, bueno, ¿hablaron, digamos, con la gente encargada en Capital, con respecto a esto? ¿Hay alguna solución desde ese sector? La provincia está enterada de que no tenemos un toldo afuera, está enterada de que el registro está casi en decadencia. Trabajamos toda la pandemia, fuimos dos personas que trabajamos toda la pandemia, una de las chicas del registro civil del hospital que se instaló conmigo acá. Trabajamos toda la pandemia y nunca nos arreglaron nada. Más allá de que es nuestro deber, como jefe de oficina, nosotros pedimos por el ciudadano en este momento. Bien, ¿ustedes cómo vienen trabajando en sí hasta el momento? ¿Haciendo todo el tramiterío? ¿Cómo corresponde? Hasta el momento se está haciendo todo. Todo el trabajo que corresponde al registro civil. Trabajamos en dos grupos, porque no podemos estar todos acá y aparte que ingresa el ciudadano que tiene turno. Los casamientos también siguen con protocolos, y por esa razón de los protocolos, entre comillas, no podemos dejar entrar al ciudadano adentro. Nosotros tenemos al día condicionado, el salón es amplio, fresco, pero la gente lamentablemente tiene que esperar afuera. Bien, para mañana de jueves, ¿no estarían trabajando recién el día viernes? Mañana no atendemos porque hay paro de arte y el personal se adhiere al paro de arte. Bien. Otra cuestión que quería aclarar, hoy no se entregaron boletas para trámite porque hubo un error de sistema de RENAPER que salían las boletas con un número que no corresponde, salía a trámite gratuito. Ajá. Entonces no pudimos seguir trabajando con eso, así que le pedimos disculpas a la gente. Adiós.